Bienvenidos ahora vamos a ver reglas para citar las referencias bibliográficas en trabajos de informes porque se deben incluir citas bibliográficas en un informe porque es parte de una información original esta tiene que ser tiene que tener referencias bibliográficas porque el trabajo que estamos haciendo no necesariamente es de nuestra propia autoría entonces tenemos que reconocer a la persona o las personas que han hecho previamente este trabajo otra parte, otra información que se debe ser citada es por ejemplo la información que ustedes toman en cuenta como climatología datos geológicos, vegetación suelo, etc todo esto tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que han hecho otras personas previamente y también sirve para comparar con otros trabajos como se reconoce el uso de la información bibliográfica en un informe normalmente se menciona en el texto al final de un párrafo o en el al inicio de un párrafo se encuentra el nombre perdón el apellido y el año de publicación todo esto tiene o le sigue a un conjunto de reglas que vamos a ver ahora citas de la información bibliográfica en el texto del informe por ejemplo tenemos dos formatos tenemos el primero que es lo que les decía anteriormente al inicio de un párrafo empezamos con el apellido y seguido del año entre paréntesis y luego ponemos lo que dice esta persona en el segundo formato es diferente primero escribimos lo que dice la persona y al final ponemos el apellido y el año en el cual ha sido publicado este trabajo también existen otras maneras de publicar de poner esta cita bibliográfica por ejemplo vemos ahí que primeramente citamos Luna luego los años donde han sido realizados estos trabajos o también al final como les decía anteriormente pero con los diferentes años donde esta persona hizo la publicación cuando tenemos cuando tenemos más de un autor es decir dos autores se suele poner los dos apellidos Luna y Carpio y el año entre paréntesis esto es al inicio del párrafo y cuando es al final igualmente los dos apellidos y al final el año cuando son más de dos autores utilizamos el año y las siglas et al que significa y otros y finalmente ponemos el número de año esto igual que lo que vimos anteriormente depende como utilicemos si es al inicio o al final dependiendo de lo que ustedes quieran decir en su trabajo y cuando son uno o varios autores en el mismo año lo que se suele hacer es poner el apellido y el año indicando con una letra que ha sido publicado dos veces en el mismo año A en el 2008 y luego B las referencias bibliográficas en pies de figuras y pies de tablas normalmente los cuando son figuras o tablas lo hacemos al pie de este material de la figura de la tabla y también cuando modificamos una figura o una tabla ponemos modificado de la persona que obtuvimos en primera instancia la información la lista de referencias bibliográficas hace referencia a la bibliografía en este caso cuando hacemos toda la parte introductoria desarrollamos la metodología los materiales los resultados y las conclusiones al final debemos incluir toda la bibliografía es decir todo lo que hemos citado en el texto tenemos que poner al final la bibliografía entonces la bibliografía la podemos sacar de revistas científicas de libros de páginas web y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer estas referencias en cuanto a revistas científicas vamos a poner primeramente el apellido y la inicial del nombre seguido a esto el año de publicación y el título del artículo y finalmente ponemos el nombre de la revista y la página inicial y la página final normalmente esta información viene ya dada en el artículo entonces ustedes no mas tienen que poner atención a esta parte otra cosa adicional es que existen varios tipos de formatos para hacer las referencias bibliográficas pero nosotros tomamos este ejemplo este ejemplo para que ustedes lo puedan seguir la idea de la idea de hacer esto es que todo el todo su trabajo sea estandarizado es decir tenga las las mismas las mismas el mismo tipo de letras la misma manera de hacer las citas y la misma manera de hacer las referencias bibliográficas cuando son capítulos de libros igualmente ponemos el apellido la inicial del nombre el año de publicación el título del capítulo y luego de esto ponemos el apellido del editor y bueno las iniciales del nombre del editor el título del libro igual la página inicial y la página final y finalmente la editorial con la ciudad de publicación cuando son libros completos ponemos el apellido la inicial del nombre el año de publicación y bueno el título del libro la editorial y la ciudad de publicación cuando son páginas web igualmente ponemos primeramente el apellido la inicial del nombre ponemos entre corchetes online el año de publicación el título de la página web a la organización responsable de la página y la dirección de internet digamos el acceso que ustedes pueden ubicar para luego hacer otra consulta y ponen consultado y finalmente ponen consultado el día de la consulta ponen la fecha en la cual hicieron ustedes la consulta esto porque las páginas web normalmente están continuamente reeditando esta información entonces ahí es necesario poner el día de la consulta bueno y eso es todo nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias